Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC Bienvenidos a un nuevo video de Jascos 3 Hoy está 31 de diciembre del 2015 Quedan unas horitas unas horitas cuantas horas quedan Bueno son casi las 7 Bueno quedan unas horas Para terminar el año Así que bueno cuando veáis esto ya A saber cuanto tiempo ha pasado desde que estoy grabando esto Pero bueno Feliz año atrasado Bueno nos dirigimos hacia la Hacia nuestra próxima misión Voy a bajar un poco más deprisa Porque tengo que enseñaros una cosica Y Más o menos Aterrizamos por aquí Y mientras aterrizamos tranquilamente Os voy a enseñar el mapa De que ya Más o menos tengo ya todo esto Liberado Me quedan aún estas Una, dos, tres, esta de aquí El falco este que es lo que vamos a hacer ahora Si no me equivoco En la misión Apagón de Bavarium efectivamente Que No lo he marcado Ahora Está allá Gira Hombre tengo un helicóptero ahí Podría haberlo pillado Aún tengo tiempo O sea Pero es igual Por cierto desde hace muchísimo No estoy haciendo ningún desafío Bueno No sé No me No me llaman nada la atención En los desafíos Básicamente porque soy Penosamente malo Y Bueno Pues para no quedar mal ante mí mismo Vale, uopa Apagón de Bavarium antes Vamos a leer Que es lo que dice Dice Falco Máximo El centro de investigación sobre el Bavarium de Dirravelo Está protegido por sus armas más mortíferas Una batería de armas nucleares de Bavarium Dima ha encontrado origen de la energía Y del sistema de guía de esta arma Y llama a Rico A quien si no Para que la desactive Así que ¡Vamos a desactivarla! Máximo 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 Ahí estás Ven Ven a ver esto El mando principal y la base de control de Dirravelo Están protegidos por pequeñas ojivas de Bavarium Es un uso devastador del Bavarium refinado Aquí adivino Igual que antes Las tuberías contienen electricidad y cables de fibra óptica Creías que habría aprendido después de las dos últimas Esto va a ser como quitarle el caramelo a un niño Ojo Ojo no te adelantes amigo Rodríguez Vale hay que seguir Espérate ahí Vale aquí hay tuberías Iba a decir a ver si tengo un helicóptero por ahí Ya lo sabes Sigue las tuberías Las sigo Cógete, cógete, cógete Buah, estaba súper lejos tío No me extraña que no se cogiese Coge, cógete Cuando hace estos rollos raros con el paracaídas me pone de los nervios eh Las he perdido No, ahí, ahí Creo que este es el último FOW A ver si es verdad por dios No más No más Es un alivio Pero la lucha contra Di Ravel y contra el Bavarium continuará Si Estoy preparado Y... ¿Dónde voy? Bien Me he quedado sin... Ah mira las he estado Hostia, si que es... Pero como está tan alto esto tío ¿Porque no hay un ascensor? Venga, eso, bien Venga, eso, bien Bien Va a ser más largo trepar esta montaña que toda la misión eh A ver, espérate que he perdido... Llegué hasta la entrada, vale Eh... Buf, no veo... Joder, es que no veo nada ante tanto árbol, por dios ¿Dónde está la entrada? ¡Aquí, aquí, aquí! Ya me iba yo, menos mal Espérate, que armas llevo Ya, hackeando la puerta Eh... Como siempre, la hurga Fdova, por supuesto Las marques Spectre, por supuesto Y la UP, vale Vamos, vamos con la hurga ¡Hop! Wow 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 Hostia tío Debe dar un miedo caerse así ¡Coño que están aquí! jajaja que estén aquí no me dice nada los colegas había un enemigo destruido qué cojones vamos a disparar si no lo veo aquí está tan oscuro aquí a ver qué me ofrecen por aquí esto es una loco sabéis que menos problemas está el tema los hoy apuntando con el mando por el amor de dios aquí no había uno una habitación llena de batas defensa activa se evita el arma nuclear ojo a ver quién ojo 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 con el loco este perfecto como me molan las marcas pectre eso sí tarda tarda lo suyo en disparar unas ráfagas pero bueno hay que tener el dedo ahí ágil a cojo y si ya está macho vale me voy a tener que huir por allí puede ser voy a coger esto un momentito mientras me cargo estas señoras no lo ha destruido lol ahora sí pero eso que no no hay efecto dominó destruyendo la del medio se destruyen las del lado espérate mira para arriba no para arriba no hay salida vale pues acaso nunca me canso de las explosiones vale suelta estupendo ya casi está tengo que tener que ser por ahí no como predije una salida más rápida perfecto pues no tengo aquí una lancha aquí o algo no 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 hay lancha bueno como sea esto submarino me cago en el submarino tío coge aire coge aire a nuevo poder poder por aquí vale menos mal puedo nadar un menos mal vale que ya no puedo nadar rico rodríguez por dios nada bien amigo mío vale que ya hay aire no es mal ahí ya estamos estupendo una vez que no te ahogas aleluya bueno misión completada apagón de papar y un fuego desactivado perfecto y el fuego y está por ejemplo que está aquí arriba si no me equivoco está aquí mismo vale muchas cosas no bueno esto ya lo haré yo fuera de cámara así que gente ya sabéis darle a like, suscribiros, comparte el vídeo, me despido y nos vemos en el próximo vídeo de JASCOV3 con eso ya no sé si lo habré liberado, tengo misiones de momento no puedo tengo que hacer, tengo que liberar el asentamiento bueno pues vamos a ello, así que adiós